¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños a la princesa de la casa, Britán y Sofía Martínez! ¡Le saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Hoy está tirando la casa por la ventana Daniel Zavala! ¡Deseamos que en este día tan especial, la paz te dé lo mejor al lado de todos sus seres queridos! ¡Un día como hoy nació Jonathan Steve Ventura! ¡Deseamos que en este día tan especial, la paz te dé lo mejor y que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida y le regale muchos años más! ¡Muchas felicidades para Carlos René Rivera por estar arribando un año más de vida! ¡Deseamos que en este día tan especial, la paz te dé lo mejor al lado de toda su familia y amigos! ¡Hoy está cumpliendo un año más de vida Aida Valladares! ¡Deseamos que en este día tan especial, la paz te dé lo mejor al lado de toda su familia y amigos, quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para Noé Aldana! ¡Deseamos que Dios lo bendiga grandemente y lo llene de mucha sabiduría y salud y le regale muchos años más de vida! ¡Le saluda a su esposa, hijos y toda su familia, quienes le desean lo mejor! ¡De parte de sus padres, hermanos, tíos y toda su familia, queremos felicitar a Obed Montoya por estar arribando un año más de vida! ¡Deseamos que la paz te dé lo mejor y que Dios le regale muchos años más! ¡Hoy está de cumpleaños la princesita de la casa, Elizabeth Brizuela! ¡Deseamos, princesita, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre! ¡Te saludan tus padres, abuelos, tíos y toda tu familia, quienes te aman mucho y te desean un feliz cumpleaños! ¡En este día tan especial, queremos felicitar al príncipe de la casa, Mayro Rodríguez, por estar cumpliendo su primer añito de vida! ¡Deseamos que Dios lo colme de muchas bendiciones y le regale muchos años más! HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!